hola amigos cómo están acá les traigo un nuevo método para recargar los cartuchos de la impresora hp bueno en este vídeo te voy a hacer un nuevo método para recarga de los cartuchos hp en este caso el 664 pero bueno sirve para cualquier modelo de cartucho que sea de similar característica pues el 662 667 bueno los modelos que son similares digamos formato bueno voy a hacer una prueba de colores yo ya tengo este la computadora el dibujo de prueba de color si lo quieren descargar lo que está en la descripción del vídeo pueden descargar el archivo ahora voy a hacer la prueba de color yo ya lo tengo bueno a la hoja acá así que voy a hacer directamente una impresión una fotocopia bueno como pueden observar este no está saliendo ninguno de los cuatro colores ni el negro en el cian y el magenta ni el amarillo así que va a ver que hace una recarga de todos los cargos de los dos cartuchos y bueno ahora van a ver cómo lo hago así que continuamos con el vídeo lo primero que van a hacer este s abrí la compuerta con la impresora para que se posicionen los cabezales en el centro a ver si lo logran ver ahí y voy a empezar con el negro en este caso después lo que van a hacer antes de sacarlo al cartucho es desenchufar la impresora para que no detecte que se está haciendo la recarga que se está haciendo la recarga y después no les de error de cartucho al impresora sacamos el cartucho negro primero que quita la derecha en este caso lo que le va a hacer falta para recargar el cartucho va a ser una jeringa con una aguja cortada con una aguja cortada a dos centímetros y por qué a dos centímetros y por qué a dos centímetros porque el cartucho este tiene acá un filtro y si ustedes le dan con una aguja más larga lo pueden romper al filtro y va a pasar después basura para el inyector y se le va a arruinar el cartucho el inyector después lo que le va a hacer falta es una tijera una cinta de papel el SIF limpia vidrio que yo use líquido un trapo limpio de algodón una botella de 3 litros en este caso que yo tengo cortada a 20 centímetros más o menos la parte de arriba cortada a 20 centímetros a ver si logran ver ahí ahí está cortada más o menos 20 un trapo para limpiarnos bueno empecemos a recargar el cartucho en el caso del cartucho este que es el común no es el XL carga más o menos 4 centímetros de tinta o sea que si estaba vacío se le pone 4 centímetros así que medimos con la jeringa esta es una jeringa de 5 centímetros o sea más o menos 4 estaría por acá así que lo recargamos ya saben que la tinta tiene que ser tipo 10 D, D, Y, E que es a base de agua no tiene que ser con pigmento o sea tiene que ser a base de agua en todos los videos bueno yo les muestro ahí dice en todas las tintas dice la D, la I, la Y la C, la C, la C, la C, la C y la E bueno recargamos ahí más o menos 4 centímetros si fuese un cartucho XL bueno le pueden poner hasta 10 centímetros o sea dos jeringas de estas casi completas esto tiene esto tiene 4 aberturas acá arriba el cartucho ustedes le van a dar por la abertura del centro yo le voy a sacar ahora este el plástico este para que lo vean después yo lo voy a volver a poner si ustedes tienen el original bueno acá tienen la característica del cartucho el modelo yo le puse una cinta porque yo ya lo lo desarme a este entonces la esponja está siempre acá en el centro ahí se la ve a la esponja así que le van a dar justo en el medio así y le van a recargar este los 4 centímetros ahí se ve que está como rebalsando porque se ve la tinta ahí cuando ustedes vean que está mojada la esponja no sé si logran verlo ahí se ve que está mojada la esponja es porque ya está este ya está la tinta este hasta arriba del está lleno digamos el cartucho bueno yo lo que voy a hacer ahora es ponerle de nuevo la la cinta esto no hace falta que le saquen ustedes era para mostrarle únicamente que es por ahí donde tienen que meter la tinta quedaría así ahora lo que van a hacer es purgarlo al cartucho o sea le tienen que sacar el aire que tiene acá abajo entre el filtro y el inyector que hay una hay un un espacio digamos de aire y para purgarlo yo en los videos anteriores bueno yo le enseñé que yo lo desarmaba este apretaba la esponja hasta que salga una gota de tinta por acá y también este usando el pulgador este que yo también lo tengo este tengo fabricado uno que hay videos anteriores pero en este caso lo voy a hacer de otra manera que quizás le pueda servir y le resulte más fácil así que lo que vamos a hacer es con la botella esta que tengo acá ya le voy a mostrar voy a ampliar un poco acá la imagen sacamos bien todo que esté bien seca adentro que esté bien seca la botella por dentro ya que tenemos que poner el cartucho aquí adentro y pegarlo con cinta de papel vamos a cortar acá la botella a ver si se ve ahí vamos a hacer un corte en la parte de la costa así para que podamos firmar el cartucho con la cinta de papel así la parte de arriba de esta manera o sea sacamos esta parte no sé si se fijan la parte de arriba ahí a ver si logran ver esta parte de la botella la cortamos entonces ahora lo que van a hacer es ponerlo ponerlo al cartucho de esta manera a ver si amplio un poco la imagen para que vean a ver ahí ahí está lo pueden poner así o así como ustedes prefieran cualquiera de las dos formas es igual van a agarrar la cinta de papel van a cortar un pedazo largo y lo van a firmar al cartucho acá de esta manera que no se mueva de la botella que quede en esa posición bueno le van a poner mucha cinta por lo menos dos dos pedazos de cinta para que quede firme así esto es únicamente para que más se mueva el cartucho en esa posición quedaría así a ver si lo logran ver el inyector tiene que quedar para el lado de la pared de la botella así como está ahí bueno ahora nos vamos nos vamos acá al lavadero acá tenemos la centrifugadora el coinor lo vamos a ubicar a la botella en una de las de los laterales de la centrifugadora cosa que la tinta cuando esto gire la tinta se expulsa hacia el costado y se y salga y se purgue digamos el cartucho y la tinta bueno va a caer en la misma botella la gotita así que le vamos a dar un poco que gire gire un poco como pueden ver este prácticamente casi toda la tinta de la que la que se tiró el cartucho entonces lo que van a hacer es volver a poner ese excedente de tinta que está ahí abajo que quedó ahí le van a volver a poner el cartucho ya estaría pulgado el cartucho entonces lo van a agarrar van a juntar la tinta esta que quedó aquí que más o menos dos centímetros debe ser y le van a volver a poner la tinta en el cartucho entonces ahí ya estaría purgado el cartucho van a agarrar el trapito este y van a limpiar los contactos con el SIF limpia vidrio limpian los contactos del cartucho se vienen a la impresora a ver si logran ver ahí limpian los contactos de la impresora que están ahí atrás así después lo secan y colocamos el cartucho ya listo recargado y pulgado y vamos a hacer una prueba para ver qué es lo que ocurre ahora enchufo el impresor ahí está y le voy a dar voy a hacer una prueba con blanco y negro porque el color no me va a salir porque falta recargar el cartucho de color así que le voy a dar con negro bueno está haciendo blanco y negro digamos todo pero como ven ahí ya está funcionando el cartucho el cartucho negro ya está andando bien bueno ahora hasta acá el video del cartucho de negro ahora pasamos al cartucho de color si te está gustando el video te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta así sigo subiendo material como este bueno continuemos viendo el video bueno con el cartucho de color van a hacer lo mismo van a abrir el compartimiento se posiciona desenchufamos la impresora para que no detecte que se saca el cartucho sacamos el cartucho de color que sería este bueno sacamos el cartucho vamos a hacer el mismo procedimiento siempre empezamos con el color más claro para que no tengamos que estar limpiando la aguja cada rato la jeringa cada rato en este caso bueno en este cartucho en el 664 tenemos el amarillo que sería este el magenta que sería este y el cian que estaría acá no todos los cartuchos son respetan la misma posición de los colores tiene que fijar bien eso vamos a empezar con el amarillo le voy a dar más o menos 2,5 hasta que se moje la esponja a ver si se ve ahí ahí está parece que tenía tinta ahora pasamos al magenta también 2,5 en este caso cartucho común no XL no ven que un rebalce hasta ahí uy me pasé bueno limpiamos el excedente y lo ponemos en el frasco lo que lo que queda y ahora nos vamos con el cian que sería el color más oscuro sería este así ahí está el rebalzo lo limpiamos ahí está y procedemos a este sticker lo voy a tener que cambiar porque ya no está pegando pero bueno después lo cambio vamos a proceder ahora con el procedimiento de la botella y la centrifugada le ponemos dos cintas para que no se coja el cartucho así y ahí y bueno nos vamos a la centrifugadora lo ubicamos contra la pared de la centrifugadora y le damos unas cuantas vueltas ahí está ahí como ven la tinta quedó en la misma botella no se han sucionado lo que es el tambor de la de la centrifugadora de todas formas esto es tinta a base de agua así que si le echan agua ahí se limpiaría no se queda pegada la tinta en el único lugar donde se queda pegada la tinta en la mano vamos a quemar todo esto después le cambio el sticker lo cambio después pero probemos primero si se imprime voy a limpiar los contactos del cartucho y de la impresora esto ya está con cif está húmedo así que limpiamos a ver si se ve ahí ahí está ponemos el cartucho de color y vemos que ocurre ahora enchufo la impresora y le vamos a dar en color para ver que es lo que hace bueno al parecer el problema del cartucho este de color el cian no está saliendo tiene un problema el cian o sea que está arruinado el cartucho pero está imprimiendo el magenta el magenta y el amarillo y el negro tiene un problema con el cian no lo está imprimiendo así que no es problema de la recarga ni de la purga porque si nos vamos a la botella nos fijamos está el cian acá o sea está pasando la pinta así está pasando por el inyector pero la impresora no lo está no lo está imprimiendo el cartucho el inyector no lo imprime o sea que hay un problema con el cian así que bueno tendré que ver si consigo un cartucho nuevo pero bueno lo que le quería mostrar el procedimiento de recarga este nuevo que estoy haciendo ahora por si le sirve bueno hasta acá el video si te gustó el video te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta y active las notificaciones para que youtube te informe cuando yo esté subiendo este nuevo material gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video